Hola a todos, yo soy Edgarias, soy artista plástico santandereano, mi formación es un poco conmigo, ingreso al taller del maestro santandereano Israel Sánchez Álvarez, con él trabajo de tres años próximamente, actualmente me encuentro usando el cuarto semestre de artes plásticas en la academia de la UIS, y bueno les quiero comentar un poquito, porque es esta obra, básicamente se llama Una obra muy triste, y es precisamente el aspecto que quiero contar de la pandemia del COVID-19, y es precisamente que las personas más afectadas por este virus es las personas de la tercera edad, en este caso por lo menos mi nora, todos nuestros abuelos, son como los principales afectados, entonces básicamente en esa obra hay tres protagonistas, como les decía mi nora, es que es la más afectada, un tapabocas, es el segundo objeto protagonista de esta obra, y hay un tercero, que es el aire, es como esas, el aire se ve reflejado a través de la cortina, que se puede decir que es como una metáfora del ángel de la muerte, que viene a arrebatar la vida a este ser querido, entonces decidió hacerlo en dibujo, básicamente porque le apasiona, o sea como los trazos forman esos volúmenes a través de la luz y todo y claro oscuro, aparte de todo, casi siempre que vemos como la tragedia, la fatalidad, la misma muerte, la representamos en tonos blanco y negro, si el color, el color es como, representa como la vida, y el blanco y negro sería como es lo contrario, entonces estos son como los aspectos que tengo en cuenta para elaborar esta obra. Gracias por ver el video.